La verdad que estamos muy satisfechos con los números y la afluencia de turismo que hemos tenido en Entre Ríos, claramente si uno lo compara con el año pasado, para hablar de número absoluto y no de porcentaje, sobre 530.000 turistas que ingresaron el año pasado, este año ingresaron 800.000 turistas a Entre Ríos, lo cual ha generado que prácticamente el 85% de la ocupación hotelera esté colmada en la provincia, que son guarismos realmente muy buenos. Y también he hablado con todos los intendentes de las ciudades turísticas y me han manifestado en ese sentido también la satisfacción porque esto genera un dinamismo en el comercio, lo que es generación de empleo y algo muy importante, lo hemos articulado también con el sector privado, quien ha trabajado junto al Estado, tanto provincial como municipal, de manera mancomunada para tener hoy a Entre Ríos como uno de los destinos preferidos que han elegido los argentinos y también muchos uruguayos. El turismo de la República Oriental de Uruguay creció el doble que el año pasado, un 45% fue de Buenos Aires, también hubo mucho turismo con movilidad interna en la provincia, que esto es bueno porque permite que el entrerriano pueda ir de una ciudad a otra y pueda también conocer su provincia y disfrutar las vacaciones aquí en Entre Ríos y también provincias vecinas como Santa Fe y Córdoba. Así que altamente positiva ha sido el balance que vamos teniendo esta temporada que está en su punto más alto porque ahora viene el fin de semana a largo de carnaval, los carnavales están funcionando muy bien en todas las ciudades y además todo lo que es el turismo de playas, este año el clima nos ayudó muchísimo y por supuesto lo que tradicionalmente también ofrece Entre Ríos en fiestas populares que abarca ciudades grandes, importantes, pero también ciudades y localidades pequeñas que han tenido sus fiestas populares colmadas y esto va a hablar a las claras de que hay una gran afluencia de turismo en todo el territorio y la verdad que hace muy bien para todos los entrerrianos. Gracias. Gracias.